Música Bien señores, en estos días previos a la conmemoración de los primeros del primer año del segundo periodo del presidente Medina nosotros hemos tenido el privilegio de contar con la presencia de varios funcionarios del gobierno que vienen a conversar sobre algunos avances que ha tenido el país naturalmente a veces nos lamentamos que algunas instituciones no hayan avanzado lo suficiente como para poderse a tono con aquellas ideas con las que fue creado ese departamento hoy tenemos uno de esos lugares en donde sabemos que para Claudio Jiménez puede resultar difícil tener que presentar una lista de conquistas y de acciones que podrían haber sido más de haber recibido más apoyo del sector productivo dominicano la democracia a veces no funciona y cuando no se obliga a la gente a hacer las cosas es difícil se trata del administrador general del MERCA Santo Domingo un sueño, un proyecto que estaba dirigido a ser un mercado de acopio un mercado de mayoristas en que todos los productores trajeran a la capital sus productos y desde ahí hacer las distribuciones hacia los mercados diferentes mercados y grandes consumidores le damos la bienvenida a Claudio y como te digo yo fui de los que soñó que eso hoy día debió ser la primera institución suplidora de alimentos en la República Dominicana ha sobrevivido y nosotros te felicitamos porque el hecho de mantenerla viva es algo pero creo que podría ser de mayor utilización adelante Claudio Bueno, muchas gracias doctor y todos ustedes la verdad es que solamente el hecho de mantener esa plaza abierta es un gran logro toda vez que nosotros sabemos que el MERCA está, existe realmente porque era una necesidad en función de lo que es, de lo que nosotros hemos tenido durante muchísimos años como centro de acopio que es el mercado, lo que llamamos mercado nuevo de la Duarte todos saben lo que pasa allí, que no hay condiciones realmente para mercadear, comercializar y manipular productos para la alimentación pero el MERCA es una condición diferente se mantiene ahí, es una gran plataforma que tiene el pueblo dominicano, el pueblo productor y que en algún momento la va a usar a toda capacidad nosotros también debemos evaluar que el MERCA empezó hace apenas 3 años y que en su primer año visitaron unas 10 mil personas y hoy día cada mes visitan más de 100 mil personas y eso es un logro, el hecho mismo de que en el primer año se vendieran 800 millones de pesos y hoy día nosotros estamos sobrepasando los 4 mil millones de pesos la proyección de este año sobre pasarla el año pasado que fueron 4 mil millones y la proyección que tenemos es sobrepasar porque ya hoy día esta fecha a la misma fecha del año pasado ya estamos por encima o sea que antes de entrar en detalles que tú tienes muchos yo te quiero hacer una pregunta y te confieso que es una pregunta que desconozco totalmente la respuesta ¿qué ocurriría si dentro de todos esos financiamientos y en préstito, banco de reserva emisión de bonos, lo que sea que se busque una suma de dinero líquida digamos de de cientos de millones de pesos y quizá miles porque aquí cualquier cosa vale miles de millones y se haga un consejo en el en el Mercasanto Domingo y se diga estos 10 productos hacer un listado de los 10 productos que más transporte usan que más volumen ocupan y que más consumo tengan y toda la producción del país puede traer todos los productores pueden traer esos productos al mercado una persona o una un departamento los recibe le paga su dinero en efectivo con un precio que ellos van a conocer desde antes de salir de la línea noroeste con los guineos o de salir de moca con los plátanos o salir de la yuca de la vega o el arroz buscar 10 le dan su dinero y ahí mismo ellos se devuelven y se le dice al país estos 10 productos al mayoreo están aquí en el Mercas ¿eso es posible o eso es un sueño? eso es posible y eso no es tan difícil este doctor, mire uno de los mercados más grandes de la mayoría del mundo está en Alemania el segundo más grande del mundo el primero en Francia y por ejemplo el de Alemania ese monstruo operan 40 empresas solamente dentro de él y nosotros en el Mercas Santo Domingo ¿cuánta? 40 40 empresas manejan todo el producto que llega allí del exterior el producto interno todos los productos que llegan a ese mercado se los manejan 40 empresas lo que significa que obviamente lo deben deben estar manejando por renglón debe estar llegando alguien tiene una empresa que maneja la producción o todo lo que llega de ese producto es lo que usted está planteando ¿y esas 40 manejan todos los productos o cada uno un producto? no, no cada uno un producto no porque hay más de 40 productos lo que pasa es que es imposible que la gente pueda pretender que todos los productores de yuca lleguen al mercado eso no puede ser eso es imposible todos los productores de plátano tampoco no hay posibilidad eso no es necesario eso es inmanejable lo que tiene que haber es una gran empresa una gran cooperativa lo que sea que maneje esa producción que llegue allí y eso es pero ahora nada más llegan a dos sitios Claudio o llegan al mercado de la Duarte o llegan al supermercado no hay otro sitio donde van y debo decirle además que en este país somos 10 millones de habitantes y aquí en Santo Domingo todas las regiones deben alimentarse con lo que se produce en el país no tienen que llegar aquí a Santo Domingo se tienen que quedar eso no eso es imposible pero fíjese el mercado es una propuesta y está ahí y está funcionando al paso debe funcionar en el ritmo que va está haciendo exactamente de manera digo yo pequeña está haciendo lo que nosotros estamos planteando que se haga en el futuro que sea de mayor proporción porque están viniendo de los hoteles a llevar mercancía de toda la zona turística pero también hay muchos restaurantes y supermercados que se están abasteciendo allí pero fíjese una cosa doctor hay muchos hoteles que tienen suplidores directos que no que van a las fincas y llevan el producto directamente a los hoteles y a los super y los super también y eso no es necesario que vaya al mercado ni tampoco podemos aspirar a que eso se dé allí porque no es necesario la logística es mejor y mejor manejo del producto si el producto saliera de las fincas directamente a los supermercados sería muchísimo mejor para lo que compran y para los supermercados va a tener un producto de mejor calidad mientras menos se manipula el producto más se mantiene eso es una condición que todo el mundo debe desear este debemos tener conciencia de que ese tipo de mercado va a caminar de manera lenta los mercados en el mundo entero se manejan de esa manera sucede lo mismo y tenemos que conocer también que tenemos un problema en la Duarte porque la mayoría de los comerciantes importantes y mayoritas de productos de la ruta dominicana están allí y ellos todavía no se han movido hasta allá pero son mercados diferentes no son mercados diferentes allí para abastecerse a instituciones y esto es donde van los pequeños los ventorrillos como dicen los que venden al detalle se abatecen de ahí del mercado nuevo porque no se puede confundir ese mercado con esa cosa son cosas totalmente diferentes no lo que pasa tenemos que verlo diferente ahora pero porque otra sociedad esta a la que cuando se construyó el mercado nuevo es muy diferente el mercado de la Duarte se construyó para una población de 400 mil personas igual que el mercado modelo y hoy día nosotros estamos hablando de una población de más de 3 millones de personas son condiciones diferentes pero todo el producto llega allí el producto que se va a vender al detalle y también que se va a vender al por mayor todo llega a la Duarte eso es lo que nosotros tenemos ahora mismo lo que estamos planteando es una situación diferente un nuevo modelo para manejar los productos y para preservarlos también porque hoy día no se habla solamente de productos se habla también de seguridad alimentaria ¿cuánto tiene el de la Duarte? ¿cuántos años? 44 años ¿y cuánto tiene este? 3 años es un problema de tiempo exactamente es un problema porque en 3 años tú no vas a lograr lo de que logró el 40 en el mercado pero yo le pregunto a ustedes ¿de dónde salió? ¿a quién le sacaron 4 mil millones ese mercado? el mercado ¿de dónde salieron esa gente? ¿dónde iban antes a buscar ese producto? iban a la Duarte ahora van al mercado y eso van a... son cosas son varios componentes que tienen que darse para que el mercado se desarrolle el mercado no es mayor de edad pero tengo que decirle lo siguiente son varios componentes todos se han dado solamente falta uno que ellos se muden porque si nosotros moviéramos los productos todo el producto fuera Cotuí o fuera Monteplata ¿qué va a pasar? todo el mundo va a desplazar a esa zona a buscar productos porque nadie puede dejar de comer ¿y las vías? ¿no han ayudado a eso? las vías que se han hecho que cruzan la capital las vías ¿no han ayudado? eso ayudaría mucho lo que pasa es que los caminos siguen yendo a la Duarte porque también hay otro componente que quizás no tenemos ni siquiera el tiempo para discutirlo aquí pero esa gente va a las fincas va a la zona hoy día la situación es diferente porque muchos productores no se ven ya en la situación que se veían antes que tenían que tomar un dinero prestado a intermediarios porque hay más facilidades ahora por los préstamos del banco agrícola y los intereses bajos estamos hablando de que el banco agrícola ha prestado más de 70 mil millones de pesos para los productores agrícolas y eso ha permitido que el productor se vea con más desahogo con más libertad y pueda producir sin mayores problemas y no se puede estar disminuyendo con el problema sanitario exactamente mire solo con el problema sanitario el estado dominicano debía suprimir ese mercado ese mercado y cuando se habla de seguridad alimentaria hay una necesidad mundial y cuando hablamos de seguridad alimentaria debemos pensar en el mega santo domingo porque son condiciones que allí se exigen allí hay que manejar alimentos con toda la la limpieza la inocuidad pero también hay otras condiciones que la gente necesita hoy día para poder trabajar en permanecer Claudio no quiere el conflicto porque los intereses que se mueven se mueven en ese sector tú no te imaginas Machi uno cree que son unos camiones que llegan ahí hay capitales que sobrepasan los cientos de millones precisamente quería hablar si el merca santo domingo ha reducido el problema de la intermediación que encarecía los productos porque se han hecho muchas publicaciones y se ha revelado de que de la finca al consumidor final de una mano a otra se le van agregando más precios a las cosas entonces el merca ha podido contribuir con eso no necesariamente el merca aunque realmente los productores llegan al merca por la libertad que yo te decía anteriormente que tienen al conseguir préstamos más cómodos a través del banco agrícola y de toda la gestión que el presidente ha hecho a través del FEDA también el productor tiene más libertad para producir entonces cuando tiene libertad para producir cuando tiene su cosecha que es de él la puede llevar y vender donde quiera más cuando la compromete con un intermediario tiene que venderle a él obligado ese es el mercado libre exactamente ahora eso es lo que tenemos que pensar que está pasando en la agropecuaria nacional que ha pasado en la política que ha pasado en la política agropecuaria del presidente Medina es que el préstamo el financiamiento es fundamental la producción agropecuaria y si usted tiene la libertad de tener un préstamo abajo interese usted va a producir como están produciendo los productores una gran cantidad de productores ahora y esos productores son los que llegan al mercado yo siempre digo el mercado ya cumplió una etapa importante que era de presentar una condición especial para mercadear productos ahora que falta falta una y es que vayan todos los comerciantes todos los comercializadores de productos y las instalaciones son autosuficientes no necesitan subsidios no no el mercado está construido y es otra cosa porque también tenemos muchas opiniones de gente pero tiene o no subsidios el mercado tiene las instalaciones del mercado son para no para uno dos tres décadas es para cien años eso está hablando planteándose hay mucha gente que quiere ver al mercado lleno va rotado y si se da esa situación estamos hablando de un mercado pequeño un mercado demasiado grande que está hecho por una población de 40 o 50 millones de gente claro pero en definitiva sería bueno saber cuáles son los principales obstáculos que impiden que se pueda definitivamente trasladar esos comerciantes que todavía están ahí en el mercado hay espacio para ello ahí porque mira déjame decirte lo siguiente en todos los países del mundo en todos los mercados del mundo sea en países grandes o pequeños trasladar la gente de un sitio a otro no cuesta mucho eso es paradigmático la gente cree que si se muda le va a ir mal aunque conozca perfectamente que tiene una condición diferente y como lo vamos a explicar si tú te mudas de la Duarte al mercado la gente va a ir allá porque donde está el producto es donde esté que lo va a ir a buscar lo que pasa que ellos dicen si tengo muchos años operando aquí tengo una gran clientela que viene aquí entonces este mercado debe quedarse como un mercado minorista hay un tipo de comercialización que casi nadie lo identifica pero la grande licorera de distribución están alrededor de el Villa Consuelo y el y el y el mercado de la Duarte efectivamente entonces todo todo va a suceder todo va a dicen ellos me cambio me mudo cuando yo pueda dejar aquí al minorista que pueda vender a todo lo que llega allí que no puede ir al mercado y eso eso es razonable eso es real pero hay que ellos dicen tienen que remodelar este mercado convertirlo en un mercado minorista cambiar la cara de esto entonces nosotros no vamos allá es una aplicación que ellos tienen sí pero ahí en el mercado de la Duarte hay préstamos diarios que se cobran diario y se dan diarios ya otro emplazamiento sería diferente bueno de todas maneras estamos hablando de que 40 este comercializadores que están allí no van a cambiar esas cosas solamente lo que ellos van a hacer es moverse y van a retornar los productos a la Duarte es que lleguen al mercado y luego van a llegar allí para que sean distribuidos en la forma que ellos lo hacen actualmente porque aquí nosotros estamos planteando un mercado mayorista no un mercado para que vayan tricicleros y esas cosas bicicletas a buscar productos ni motores o sea una condición diferente y nunca va a variar en la Duarte nunca va a variar lo que nosotros queremos es lo que plantea el mundo el país también la sociedad es que en esta condición que se da allí no siga sucediendo el mercado está ahí y es diferente totalmente y se mantiene y cada día va mejorando hay condiciones especiales para eso hay un criterio diferente ¿te entiendes? eso es lo que está sucediendo allí pero con respecto a lo de la mudanza también como se pone a pensar esa gente van a caber tendrán su espacio también en el mercado de la Duarte porque uno ve la cantidad de productores que son la cantidad de vendedores que hay en el mercado de la Duarte se pregunta si hay donde acogerlos y además no han razonado ellos en cuanto a que si ellos no están ahí van a tener que ir para donde ellos se encuentren bueno mira lo primero es que ellos tienen sus espacios allí más amplio que lo que ellos podrían tener en la Duarte en la Duarte no hay nada tienen espacio de sobra allí y están también garantizados porque son de ellos están ahí ¿hay alguna estructura externa al MERCA que hace falta dentro del sistema para que pueda para que pueda funcionar correctamente como por ejemplo algún centro de acopio regional una cadena de frío que se había dicho ¿cómo anda eso? no la cadena de frío bueno mira déjame explicarle algo a ustedes la gente plantea que el MERCA sea un centro de exportación y de empaque no eso es imposible el MERCA no está diseñado para eso entonces hasta un programa hacen en función de confundir ellos están confundidos y confunden a la población diciendo que el MERCA debe ser un centro de exportación eso no está diseñado para eso si tú tienes una finca grande para producir vegetales tú debes de tener una empacadora dentro de la finca para que el producto tuyo una hora después de ser cosechado ya esté empacado y esté dentro de la cadena de frío tú no puedes plantear que tú vas a recoger un camión vas a llenar un camión de tomate en San Juan de la Maguana para venir a empacarlo en el MERCA eso es imposible eso es una locura tú no puedes mover los productos tanto antes de empacarlo se plantea que las empacadoras deben estar dentro de la finca alrededor de la finca y otra cosa señores importante nosotros teníamos un problema en estos días con relación a lo que era la mosca del Mediterráneo teníamos un problema para exportar los productores que producen los vegetales por ejemplo orientales esas cosas que se exportan tenían dificultades pero tenían que seguir produciendo y vender aquí en el país porque no podían exportar y ese producto llegaba todo aquí a Santo Domingo y en el MERCA también estaba abastecido de ese producto hoy día ese problema ya terminó ya este país fue declarado libre de la mosca del Mediterráneo y los productores están llevando su producto al mercado exterior eso es lo que queremos ¿verdad? no todos los productos ya están llegando aquí a Santo Domingo pero también debemos recordar que no todo lo que se cosecha en la República Dominicana debe llegar a los mercados aquí muchos productos de esos salen al exterior y otros productos se quedan en otro mercado que llegan de manera directa por ejemplo nosotros teníamos un sistema de faturing ¿verdad? el productor podía conseguir friar su producto como decimos ¿verdad? despachar el producto al crédito pero al mismo día conseguir su dinero pero hoy día lo que han hecho algunos supermercados es que han ido allí y han convenido con el productor que le lleve el producto directamente al supermercado y que lo van a pagar de una vez nosotros muchas veces usted va allá al mercado y no se va a encontrar con ese productor ni lo va a comprar más a él y usted dice bueno este tipo se desapareció de aquí ¿sería que le fue mal? no todo lo contrario es que él está ahí haciendo negocio directo ya con los supermercados y por esos supermercados que han bajado mucho los precios también porque poder pagarle de una vez al productor ha conseguido mejores precios ¿verdad? productos más frescos y el productor también está más contento todo eso se ha logrado a través de las dos cosas que hace el mercado claro el comportamiento de los precios don Claudio en el mercado hace que una persona por ejemplo que viva en San Isidro se traslade a hacer una complita ya le es rentable sí definitivamente cuando usted va al mercado porque son muchos componentes que tienen que que entran allí por ejemplo la calidad del producto le va a durar más tiempo en la casa va a botar menos productos ¿verdad? pero también cuando usted está diciendo si voy a comprar algo mayor voy a tener hasta un 60% de descuento 60 hasta un 60 nosotros manejamos los precios todos los días y están ahí puede comparar todas las carnes son más baratas todo es más barato y la gente economiza entre un 45 y un 55% entonces eso es una condición especial que tiene la gente lo que hace negocio puede conseguir una rebaja superior y lo que pasa es que eso no se percibe porque hay dos mercados ahí adentro entonces si usted va a comprar un producto al mayoreo al mayor te puede costar la mitad de lo que te puede costar en otro sitio pero si tú lo compras al detalle a lo mejor el detallista se lo está comprando al mayorista de adentro y te lo vende caro entonces la gente no está entendiendo el doctor no está diciendo que eso sucede sino que podría suceder pero nosotros tenemos control de eso los precios hay que publicarlos todos los días y todos los productos que entran al mercado todos los vendedores tienen que colocar en los precios y nosotros monitoreamos eso eso no puede suceder lo que pasa es que hay gente que va a estar con la página de los periódicos allá dice miren esto está más caro esto está más barato ellos pueden decir eso pero nosotros vamos a los supermercados y indicamos los precios de allá de que el detallista no lo venden más caro no lo venden más caro les voy a decir si hay un camionero verdad que viene con su camión un platanero él va a vender el camión a los que distribuyen allí nosotros controlamos eso sabemos como lo venden y a como ellos deben vender siempre debemos comprar los precios de los supermercados y de otros mercados eso es una condición ¿cuál es el promedio del precio de un plátano allá? bueno los plátanos varían varían pero hay promedio no, no hay promedio sí tendría que gastar un plátano de 3 pesos y uno de 10 pesos pero los colmados tienen un promedio depende de ahora si es que lleguen no, lo que pasa es que el plátano viene lo que pasa si el plátano el colmado va y te compra un tamaño de plátano te compra un tamaño te compra el plátano varagonero y lo vende al mismo precio todo ¿verdad? o te compra plátano pequeño o plátano grande eso es una decisión que se toma allí lo que en el mercado va a encontrar plátano desde 4 a todos los precios lo va a tener allí y 4 mediales en función de eso Claudio 4 en adelante si tú si tú quisieras hacer no una crítica sino una carencia ¿qué te falta para que se lleve a cabo lo que tú tienes en la cabeza para el mercado? ¿no? aquí porque ya tú tienes un banco ahí que hace factory ¿verdad? tenemos todos los servicios en el mercado seguridad amplitud todo lo que se necesita está allí dado lo único que falta es que todo el producto que se mercadea por ejemplo en el mercado llegue al mercado no estamos pretendiendo que todo lo que se coseche en el país eso no es posible que llegue al mercado eso no es necesario eso es lo que hace encarecer los productos y todo llegar allí lo que tiene que ser hay un público hay un tipo de negocio que necesita abatecerse de un sitio y ese debe ser el mercado pero hay otro tipo de negocio que necesita que su producto llegue directamente del campo o va y lo compra al campo hay muchísimas condiciones que se dan en la comercialización de productos el mercado es una y hay un público para eso eso es lo que pasa no hay posibilidad de que alguien se te salga del control y empiece a hacer negocios raros ahí adentro porque los mercados son hay de todo sin embargo en el mercado yo no veo muchas cosas raras bueno doctor lo que pasa es que en el mercado hay mucha vigilancia nosotros tenemos un personal que va a chequear todo bueno lo voy a decir nosotros tenemos una procesadora de soya para leche y otro alimento para animales bueno el hecho de nosotros verla cerrada muchos días y ellos están pagando totalmente siempre sin problema eso nos motivó a nosotros a ir y a exigir que nos abra la puerta para ver lo que está pasando ahí dentro quizás eso es una información que bueno pero por qué ellos están haciendo esto nosotros necesitamos saber que por qué ustedes tienen eso cerrado y están pagando pero también sucede en otra cosa todo bueno tenemos la vigilancia pero también tenemos sistema de monitoreo electrónico nosotros tenemos cámaras por todas partes en el mercado también hay gente y han abierto carros pero qué ha pasado con ellos las caras las hemos visto aquí y luego están presos o sea esas son de las cosas que la gente busca hoy día esa gente que arrendaron espacio allá y no lo usaban al principio ya ustedes lo resolvieron estamos resolviendo lo que pasa es que tenían contrato que tenían contrato pero nosotros hay gente que creyó que eso era de ellos lo que hemos tratado de explicarles hacerles entender que eso no es un bien de nadie en particular es un asunto del pueblo y ellos tienen que abrir la ley me protege nosotros no hemos querido quitar los locales de manera arbitraria porque la gente no entiende tú tienes dos empresas ahí adentro que no están bajo el control de ustedes pero que son manejan muy diferentes uno es donde se compran plásticos más baratos en el merca en un sitio ahí y donde no ha podido prender como depósito de frigorífico es el frigorífico que hay allá ¿por qué esas dos diferencias? bueno esas son compañías particulares y nosotros dentro del área de frío tenemos un porciento y lo utilizamos perfectamente lo usamos de acuerdo a la necesidad que tenemos que uno pueda tener tenemos todo el área el área de frío para todas las situaciones de acuerdo a la necesidad pero también por ejemplo las carnes necesitan una condición especial pero todos los negocios de carne tienen su área de frío de manera particular pero tienen mucho espacio en el 20% que nos corresponde a nosotros ¿verdad? en la compañía en Alfridosa y ellos lo utilizan porque es un gran espacio y hay mucha gente que lleva grandes cantidades de carne que necesitan una condición especial más espacio y toda esa cosa y ahí la tienen no tenemos problema en eso nunca hemos tenido el problema de que se ha dañado una gran cantidad de carne nada de eso ¿qué incentivo se puede inventar para que más productos vayan al mercado? bueno solamente nosotros doctor el incentivo más grande que puede que pudo haber existido es disponer de 5 mil millones de pesos para hacerle haber dispuesto los gobiernos de 5 mil millones de pesos para hacer una plaza para que los productores puedan hacer su negocio es el incentivo más grande ¿qué más incentivo? el incentivo está recibiendo el productor cuando tiene una planta o una plaza una plaza ¿qué es el merca? ¿qué es el merca? para construir el merca el merca se construyó para los productores para los comercializadores es el incentivo más grande lo más difícil está hecho lo más difícil está hecho es tener esa gran plataforma y ahora ¿qué es lo que necesitamos? es que la gente venga al merca el merca no tiene problemas el merca lo que necesita es tiempo el merca es cuestión de tiempo yo siempre digo lo que tienen que dejar de compararlo con el mercado porque ya eso se hizo para superar eso ya será el tiempo el merca no está compitiendo eso es lo que yo quiero que la gente hay que dejar de pensar en el mercado nuevo no comparar eso aquí lo que tenemos es el agropecuario lo que tenemos que seguir tratando es que el presidente se siga interesando de la manera que lo ha hecho para el desarrollo agropecuario nacional no se lo andaba el ayuntamiento el merca todavía el ayuntamiento tiene tres mercados que era que componían la red nacional alimentaria Villa Consuelo Villa Consuelo el mercado de eso que lo tienen como un depósito de basura el mercado de eso está como un depósito de basura yo espero que esa condición cambie porque eso no puede ser yo creo que hay un factor que beneficia el merca y es que la ciudad crece tanto que ya la gente va a tener que ir en forma obligada al merca porque ya es imposible bregar con los otros mercados bueno la gente va a ir al merca porque obligatoriamente la gente tiene que crear conciencia y entender que no debe llevar productos contaminados a la casa debe llevar productos de calidad porque la seguridad alimentaria depende de muchos factores y uno de ellos es la salubridad del producto que usted come de los alimentos que consuma y eso es lo que el merca ofrece Claudio Jiménez administrador general del merca santo domingo uno de los proyectos más bonitos que hay aquí ojalá funcione plenamente gracias Claudio gracias gracias